Hola, ¿qué tal? Soy Santiago, discípulo de Jesús. Esa mañana Jesús nos enviaría a una gran misión. Por esto nos daba estas orientaciones. Miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Maestro, sé que podremos defendernos bien con la gente común, pero ¿qué pasará cuando estemos anteletrados y personas con mayor preparación que nosotros? No se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu hablará por ustedes. Hicimos como Él nos dijo. En su nombre salimos y proclamamos el reino de Dios a los que lo necesitaban. Sabías que al igual que ayer, hoy Dios requiere de hombres y mujeres dispuestos a proclamar su reino de amor y de paz. Ven, sé testigo de su verdad. No te preocupes. El Espíritu Santo te guiará en lo que tienes que decir y hacer. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Veinte años llevando palabras que iluminan.